Sí, en efecto, la verdad que es una necesidad que el sector tiene, acompañada a mi criterio de números en los sanitarios más positivos. La realidad es que hemos sido muy comprensivos cuando la situación era adversa y nos han pedido que entendamos que el cierre era necesario e inminente. Y ahora que están dadas las condiciones, bueno, la verdad nos sorprendió muy negativamente que el viernes pasado no se hubiera habilitado. No cesamos en las gestiones, el sábado tuvimos una reunión muy positiva con el Intendente de la Ciudad, que nos manifestó que iba a elevar un pedido en el mismo tenor a la provincia a partir de esta propia semana. Hoy tenemos una reunión prevista con el Ministro de la Producción, Daniel Costamaña. La idea es continuar, insisto, con la insistencia de que están dadas las condiciones para poder otorgarle a la gastronomía un respiro. Estamos hablando, no de mucho, para ser honestos, son 3 o 4 horas más, preferentemente 4, a la noche sin circulación vehicular y con un 30% de aforo y con estas condiciones climáticas, donde claramente por ahí no invita a que el público se vuelque masivamente. Así que es una situación muy, muy contenible en todo aspecto y a mi criterio, más allá de lo minúsculo que entiendo que va a ser esto, en cuanto al movimiento de gente, positivo para nosotros que tenemos que afrontar el pago de sueldos de junio, más el de los aguinaldos con un nivel de incertidumbre altísimo. ¿Es una fecha posible? ¿Se habló, se barajó en esas reuniones, se encuentran? Bueno, nosotros pedimos que sea para ayer, como siempre, ¿no? La realidad es que a partir de los pedidos del municipio que nos vienen excelentes y muy bien acompañándonos, más algún canal de diálogo que se pueda seguir manteniendo con la provincia, que honestamente más allá de las diferencias siempre ha estado esa instancia de discusión y diálogo, esperemos que por lo menos para el próximo fin de semana tengamos alguna ventana de oportunidad. Nosotros estamos convencidos que somos parte de la solución, sabemos que una reunión en un bar, a diferencia de lo que se produce en una casa de familia, es por menor cantidad de tiempo, con menor cantidad de comensales, con alguien que audita un protocolo y con el Estado que puede entrar y ver qué pasa, cosa que en una casa de familia esas características en muchas de ellas no se pueden dar y bueno, insisto, a partir de ese factor en lo social más la necesidad económica que tenemos, creo que se da un cierre o un combo completo y necesario para darle un respiro a la actividad. Alejandro, bueno, recién lo decías vos, más allá de las condiciones climáticas, de que sigue siendo con el 30%, significaría para ustedes la posibilidad de extender el horario al menos de un respiro. Lo que pasa Jennifer, que es la única ventana laboral que nosotros tenemos más o menos posible, porque hay que entender y basta con recorrer los carteles, los desayunos son subsidiados, con valores subsidiados, los menúes son ejecutivos, las meriendas también, el único momento donde uno logra transferir al precio en cuanto al servicio algo más, es decir, cobrar a precio pleno, el único segmento es la noche y de esa manera vos lográs hacer frente a la mayoría de los gastos fijos que con lo otro no podés, o sea, la realidad es que el otro sirve apenas para sostener. La única forma de darle viabilidad al segmento de la gastronomía más masivo, digamos, es a través del turno noche, por eso es tan necesario, no se trata de un capricho, todo lo contrario, es una necesidad total porque tiene que ver con la dinámica en que nos movemos como sociedad y el momento en el que por ahí, dentro del plano del esparcimiento, invertimos o gastamos un poco más en esa instancia. ¿Confían en que finalmente esta vez puedan obtener el visto bueno, considerando que la última vez también era lo esperable y finalmente terminó siendo contrario a lo que ustedes veían? Bueno, yo creo que no hay margen para otra cosa porque si no, no hay parámetros, decíamos. Nosotros hemos sido muy respetuosos de cuando nos manifestaron, la ocupación de camas es completa, hay que cerrar y ahora que eso flexibilizó un poco, que bajaron la cantidad de casos, vuelve la escuela, poniendo no entiende que la gastronomía también tiene que volver. Insisto, aparte, como para poder dar una instancia de encuentro a gente que por ahí opta por no encontrarse porque tampoco quiere violar un decreto y aquellos que lo quieren hacer igual y que lo hacen con un nivel de riesgo mayor, que lo puedan hacer en un espacio protocolizado y con un nivel de riesgo menor. La expectativa está, no es una expectativa son, es una expectativa real a partir del argumento que a nuestro criterio son sólidos, ¿no? Bueno, insisto, seguiremos con el diálogo, esperemos hoy obtener algún tipo de información con un nivel de precisión mayor, además de, por supuesto, los requerimientos de asistencia, porque también hay que dejar en claro una cosa, no alcanza ni con el trabajo ni con la asistencia. En este contexto hay que mixar las dos cosas para darle sostenibilidad al sector, así que bueno, esperemos que se pueda dar. Gracias. 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 Gracias.